Se le pasa la mi chula que andamos vendiendo las paletas de maquillaje en la melolenga Resulta y resalta que nos sonrajamos a vender las paletas telebrejientas de la melolenga Acá a la universidad de San Fran, de San Fran, de Sacramento hombre No digas eso mi chula porque tú no copias y luego la gente dice que tú copias Pues que digan, porque digan hasta misa porque yo no le copio a nadie Yo desde allá, desde Rancho Leguera, así decía que resulta y resalta Así que no vayan a empezar a decir, sonrájese de aquí Ni ni melolenga, resulta que me sonraja ya al Facebook A leer los comentarios y que voy viendo una melolenga que me escribió ahí Que es que supuestamente yo andaba pidiendo allá al medical que me grabaron Y que anda un video por ahí rodando, pues resulta de que yo quiero ver ese video Y miren, si yo quiero pedir el medical para los chiquillos No empiecen ustedes viejas telebrejientas, uno puede hacer lo que uno quiera Uy Susi, pues esa que vino a soltar el mitote contó mal Se le olvidó decir que también estabas pidiendo welfare y call words Váyate yo, si no me delates de por si estás viendo que ya me traen, me grabaron allá Pues imagínate que vergüenza voy a pasar cuando todo tiqui taquis vea Pues que pido, ¿verdad? No le hace, pues miren, es que las paletitas todavía no las vendo todas Ya una vez que ya las haya vendido, me lo lega, pues ya no lo voy a pedir También me lo lega Dejando de cosas, estoy muy agradecida con que me hayan invitado Porque este es para inaugurar el día de la mujer De la mujer emprendedora que quiere sacar su negocio Saben que eso es lo que a mí me gustaría hacer un día Ser una mujer emprendedora Pero Diosito, no me ha dado la oportunidad todavía ahorita Pero yo no pierdo las esperanzas de Un día tener mis, pues se da pues mis negocios así grandotes Y que digan la melolenga, la melolenga Y que ustedes puedan ir y que yo esté ahí aplastada melolengas vendiendo Yo algún día, yo no crean que es así como que no lo voy a tener Yo voy a luchar por tenerlo Y miren, me hice un banditivo, ¿cómo se llama? Banditivo así grandote Dije para que desde lejos me vean las melolengas y se sonrajen para acá Y gracias a todos estos melolengos Que todo el tiempo me vienen apoyando acá Ayudarme a vender las paletas estas melolengas Gracias a Hermilita, también a la Josie A estos pelos güeros también En este tipo de eventos participan así cosas de las mexicanas Cosas de pues de todos los países Se da y se ve una cosa bonita Hubo bailes folclóricos, yo me puse a bailar Habían estas las danzas, las danzas como allá en el rancho, la higuera Saben que yo participé mucho tiempo en estas danzas Y era algo que me encantaba hacerlos con los penachos y los tejocotes O no me acuerdo cómo se llaman esos que se ponen en las patas Tejocotes, ¿verdad? Melolengas, no se llaman tejocotes Se llaman aparecillos Ay, pues yo pensaba que se llamaban tejocotes Yo ya no me acuerdo, como ya hace muchos años De ese telebrejero, pues yo les decía tejocotes Más una cosa, si les digo, Melolengas No sean así, si van a apoyar a uno Allí, fíjense, llegaban los americanos Y luego me decían Ah, yo te quiero apoyar en tu pequeño negocio Ustedes si me van a apoyar, apoyenme de bien Pero luego vienen y me están diciendo que Pido medical, que vivo en casa de bajos ingresos ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Déjenme, pues, si está, no califico para comprarme una casa Algún día, Melolengas Ya cállate con la casa, mi chula Susi Algún día te va a llegar la casa El día que tú menos pienses Dejes de andar de malgastada comprando garras Vas a poder comprarte la casa Es que miren, garras tengo que comprar Porque cuando voy a un evento Ustedes me critican y me dicen ¿Otra vez las mismas garras? Y pues yo por eso tengo que comprar Ah, miren, ahí estaba el changarrito de este De Melolengu, de Ronnie también Allí me atranqué una hamburguesa O no sé qué me dieron ahí Hasta de tragar me dieron Y Ever también saca las cejas Melolengas Yo nunca me imaginé Que la gente americana Me fuera a apoyar así Miren, me decían ¡Oh, qué bonita paleta de maquillaje! Yo quiero apoyar tu pequeño negocio Porque tú tienes que ser grande Algún día Yo estaba tan contenta Que ellos me apoyaban Que yo no lo podía ni creer Pues, ¿verdad? Y luego allí me encontré también Al del grupo Venus Estas muchachas ahí Que estaban bailando Bien chulas las muchachitas Así que ya no me tiren tanto No sean así Y si le va a darlo ahí a mi video Y si no va a venir a estar diciendo Que hay que no sé qué hora Y de aquí sonras Y de aquí sonras